Gracias por adquirir el láser fibra de rótulos levante. Este es el primer capítulo de una serie de video tutoriales muy sencillos para que podáis sacarle todo el partido a vuestro láser. En ellos se tratará la conexión, instalación de drivers, el uso del software, enfoque de la lente o el grabado cilíndrico. Sin más dilación, empezamos. En primer lugar, tenemos el cable de USB para conectar al PC. Luego, el cable de alimentación para conectar al láser. El pedal para empezar el grabado. Ahora viene algo obligatorio cuando usamos equipos de grabado láser. Las gafas pueden causar futuros problemas de pérdida de visión. Esto es muy importante. Guardamos. Luego tenemos una caja con accesorios para el torno. Muy bien. Luego tenemos una llave para ajustar la altura. Una. Un set de llaves Allen para mover o ajustar las piezas de la máquina. La llave de encendido del láser. Estaba en el panel frontal. Una lente de 210 milímetros. En otro video ya os explicaremos qué usos tiene. Aquí tenemos un USB. Con los drivers, el programa, manuales y vídeos. Y por último, un certificado del láser con todas las características técnicas. Estable para ajustar las piezas. Y por último, el público.